El Gobierno Nacional dispuso nuevas condiciones para ingresar al país por vía aérea al eliminar el requisito de tener un resultado negativo de prueba PCR con hasta 96 horas de anterioridad al vuelo para aquellos viajeros que necesitarán llegar a Colombia. La modificación se hace mediante resolución con la cual se establece que los requisitos previos al vuelo son no presentar fiebre o síntomas respiratorios asociados al COVID-19. De igual manera, se impedirá el abordaje a aquellos viajeros que no hayan diligenciado previamente la aplicación Checkmic. Al llegar a Colombia, los viajeros tendrán seguimiento por parte de su asegurador, Secretaría de Salud o a través del Centro de Contacto Nacional de Rastreo. El uso de tapabocas continúa siendo obligatorio para toda persona mayor de dos años durante todo el vuelo. Además, las personas deben reportar a estas instituciones si durante los 14 días posteriores a su viaje presentan síntomas sospechosos al COVID-19 y seguir las medidas indicadas, las cuales serán costeadas por los viajeros en caso de no estar asegurados. Finalmente, el requisito de pruebas en los países de destino no lo establece el Gobierno de Colombia. Son disposiciones que cada nación impone y, por ende, deben ser cumplidas por los viajeros.